Lo que tiene en pantalla son imágenes que están a través de las redes sociales dando cuenta de una evacuación que se ha registrado en una zona de Manhattan debido a una explosión de una tubería de vapor. Las autoridades de Nueva York no han reportado heridos. Es una explosión cerca de una tubería del edificio Flateron de Manhattan. Este es el sector de la quinta avenida y la 20 Street. Algunas calles han sido cerradas alrededor. Las autoridades están pidiendo a las personas que trabajan o viven evitar transitar por la zona. No hay heridos confirmados hasta el momento. Ahí las imágenes impresionantes, las columnas de vapor tras la explosión registrada. Se desconoce hasta el momento qué es lo que habría provocado la explosión de esa tubería.